Ok, doña Silvia y Moncho que tal si hacen favor de traernos una mesita Una mesita ahí, porque si la voy a necesitar en este video Ok, entonces, no estarás muy lejos, digo yo El día de hoy pues vamos a grabar este video Para aclarar algunas dudas Exacto Yo de los suscriptores he aprendido de que hay cosas que se deben solucionar en privado Y es lo que he hecho últimamente con los integrantes que se han ido Y con las familias, todo eso va De hecho en un tiempo le llamaron la atención a las familias que se pusieran pilas para hacer su oficio Que se pusieran más pilas en asear a sus niños Pero de un tiempo para acá a las personas ya no les gustó Entonces se dejó de hacer Entonces hay comentarios que uno o al menos yo los tomo para ir mejorando Y pues es lo que he hecho aquí con doña Silvia y Moncho Pues la otra vez platiqué con ellos y les di a conocer algunas cosas que quizás ellos desconocían de su propio proyecto Llegué a la conclusión de que sí quería seguir con el proyecto O sea, yo nunca he querido dejar de seguir este proyecto O sea, yo siempre lo he dicho, el objetivo es Iniciar Retirarme de la familia beneficiada Hasta que ya esté bien pintadita la casa ¿Verdad? Entonces platicué hoy con doña Silvia Platicué con Moncho y todo Y pues El Moncho creo que grabó la conversación Y así que ahí tiene la evidencia ¿Va? Por si un día la quiere publicar o qué sé yo Pero Yo sí les digo de que no Ya no quiero como Generar polémica Porque este es un canal que se ha convertido en un canal De ayudas De ayudas Para las familias Como lo es de doña Silvia ¿Va? Pausar un poquito Y pues Como les decía Tuvimos que pausar un poquito Porque venía un carro vendedor El Chacalí Entonces Pues yo ya no me quiero ver envuelto en polémicas Y todo eso Por eso es de que Hay muchas cosas que Que hay que aclarar Pero He aprendido a los suscriptores De que es mejor solucionarlos En privado ¿Verdad? Y eso fue lo que hice con doña Silvia Y todo Yo creo que ellos comprendieron Hay mucha gente Que se está Agarrando de De nuestros proyectos Para crecer Y Y hablar mal de nosotros Tratando de desacreditar Nuestros proyectos Pero Ellos tendrán sus razones Por las cuales la hacen Nosotros siempre hemos demostrado Con hechos Que Los trabajos Siempre los hacemos bien Moncho Y doña Silvia Saben de que acá Se le metió El mejor blog Que puede existir A nivel Rural Del área En donde nosotros vivimos Porque tampoco vamos a ir a comprar Blog a la ciudad de Guatemala Porque nos saldría caro Pero este es el mejor blog De hecho Lo traen desde la ciudad de Guatemala Y doña Silvia Se puede dar cuenta Y ya le hice algunas comparaciones A Moncho también Y a simple vista se ve Se le pusieron Las mejores columnas Los mejores blogs El mejor cemento La mejor arena Muchos dicen que yo compro El material más barato Para robarme el dinero Y no sé Qué dice doña Silvia Cómo ve los materiales Que se le han puesto Hasta el momento A su casa O Moncho también La opinión de ellos Ve las comparaciones Pues En cuanto a materiales Cómo los ven Ah pues Sí El material Pues El blog Pues Si se ve Que es del Del mero bueno Sí Ok Porque la vez En la tienda Pues Se comparó Y se ve la diferencia Sí Entonces Pues Hoy me levanté Y me encontré Con un nuevo lío Va Hablando acerca Del repello Entonces Yo He trabajado Desde hace años Con la monocapa Por una razón La monocapa Queda más bonita El repello gris Pues Queda Bastante rústico ¿Verdad? Entonces Pues Para dejarlo bonito Tendríamos que echar El repello gris Y después La monocapa Que sería un doble gasto Y al final Sigue siendo lo mismo ¿Verdad? Pero Ojo Aquí En la casa De esta familia Pues La otra vez Yo le pregunté En el video De doña Silvia Que preferían ellos Y Y yo sé Y la gente A veces habla Solo por querer hablar Porque por ejemplo Yo acá Tengo el video Donde le pregunté A doña Silvia Que preferían ellos En este video Que si Querían O usted Preferiría Adentro El repello gris Va Entonces Quizás No vieron Esa parte Pero La opción Se le está dando Aquí a las familias Como siempre Ahora bien Una suscriptora Me escribió Hablando Acerca De las recomendaciones Del repello Y ella es Vamos a ver Jenny Vásquez Me escribió Acerca De las recomendaciones Del repello Y me dice Que la monocapa No sirve Y que mejor Le echemos Cemento Y arena Al repello Pero yo Ahora que Como el moncho Está acá Yo les pregunto A ellos Que prefieren Va porque Al final La decisión Es de ellos Ya se lo pregunté Una vez a doña Silvia Y ella prefiere Que le echemos Monocapa A su casa Adentro Y afuera Repello gris Pero ahora Le vamos a preguntar En pareja Que prefieren ellos Pues Mira Conforme a los A los gastos Y a la cotización Del repello Y todo Pues Viene siendo Casi el costo Casi igual Exacto Vaya Entonces Si que es casi igual Y el repello Más bueno Es que quede el repello No es que esté Simplemente Pidiendo gusto Simplemente comparando Que el repello Más bueno Que la monocapa La diferencia Es que le va a quedar Más rustico Vaya Pero Pero vamos A que queda más bueno En parte Si En parte Si Aunque Los dos trabajos Son los mismos Yo he trabajado Con monocapa Y Hasta el momento No ha habido Ningún problema Y ya tenemos años Todos los proyectos Anteriores Y la pared Se mira bien Lisita Exacto Y a la hora De que uno Pasa La hermosa Yo no sé Si ustedes Han visto Mi casa La casa Bonita Pero bueno Entonces se quedan Con el repello gris Doña Silvia Después Ahí tú Pero yo opino Que Repello gris Doña Silvia Ahí lo que La cosa Que quede bien Si Los dos quedan chileros Lo único Uno más finito Que el otro Más finita Que Más liso Exacto A la hora De la pintura Se ve que Hay una gran diferencia En conclusión Repello gris O monocapa Ustedes tienen La última Ustedes tienen La última palabra Lo que Él Diga Lo que quede Repello gris Repello gris Va Entonces Nos quedamos Con repello gris Ahora bien Hay muchos Suscriptores Que yo sé Que no son los que ayudan Pero exigen Y gracias Mucha Porque se les aprecia Sus buenos comentarios Muchos Suscriptores Y canales Algunos de aquí De Guatemala Que dicen Que yo me estoy Robando el dinero De los proyectos En especial El proyecto De doña Silvia Y de todos los proyectos Obviamente Entonces yo Les propongo Una cosa Para dejarnos De tanto Video De que el Charlie Se roba el dinero Porque no vienen En persona Los invito A que vengan En persona Y Sacamos una auditoría Podemos empezar Con la casa De doña Silvia Y terminar Con la casa De doña Ana Que está en proceso Ahorita Y seguir Con los demás Proyectos Que aquí Está todo anotado Y hay evidencia De videos Y hasta Podemos ir A cotizar Nuevamente Los materiales Y pueden ver Que a veces Suben A veces Bajan Unos centavitos Vuelvan a subir Vuelvan a bajar Y eso no es estable Entonces Y pueden Llevarse uno De los bloques Que hay aquí Y ir a comparar Los bloques El bloque más barato Y el bloque Que se está comprando Y cuál es el precio Entonces pues A todas las personas Que dicen que el Charlie Se roba el dinero De los proyectos Pues los invito Y así nos evitamos De estar publicando Tantos videos De polémica Que esos videos De polémica Al final Lo que van a hacer Es afectar A las familias De escasos recursos A las cuales Nosotros estamos ayudando Como lo es Doña Silvia ¿Verdad? Entonces pues Ahí se los dejo Los invito amigos Por aquí los esperamos Y si pueden venir Cuando echemos El piso De doña Ana Pues mucho Mucho que mejor Así nos ayudan Exacto Nos ayudan En ese proyecto Vamos a comprar Juntos el material Lo entramos Y fundimos el piso Carreamos agua También Exacto Aquí los quiero ver Ok Entonces Otra cosa Como dije Este video Se hizo para hacer Algunas aclaraciones Hay muchos suscriptores Que están exigiendo Que yo le entregue El dinero A esta familia Porque yo me lo estoy robando Y lo voy a hacer Pero solo quiero decir Que Cecilia de California Una mexicana Viuda de un chapín Rocío de Idaho De Idaho De Idaho Y ella hizo Dos donaciones Esas suscriptoras A mi No me han dicho Que yo entregue el dinero Y a mi tampoco Las que se han formado Ajá Entonces Las personas Que han donado A mi No me han dicho Que entregue el dinero Pero vamos a hacer Lo siguiente Para evitar Los comentarios Que dicen Que el Charlie Se está robando el dinero Le voy a entregar El dinero Aquí a doña Silvia Y a Moncho Y que ellos Se encarguen De hacer la compra Del techo Así estamos Más contentos Todos ganamos Ustedes no se enojan No piensan De que el Charlie Se roba el dinero Y pues ellos Compran su propio material Con el dinero Que les voy a dar Exacto Y pues Eso es lo que voy a hacer Ahorita Ahora bien Doña Silvia y Moncho Fíjense de que En venta de materiales De techo Y de construcción Ustedes saben De que hay Varias ventas Algunas mejores Que otras ¿Va? En donde lo vayan A comprar Ya es decisión De ustedes ¿Va? Yo lo he comprado En el formón Ajá El Ferromax Le compré Un par de techos Pero Llegamos a la conclusión Que no es Tan bueno Como parece ¿Va? Entonces Lo es Últimamente Lo hemos estado Comprando En el formón Y es ahí Donde se ha Cotizado Ahora bien Yo me tomé Me tomé El atrevimiento De hacer Dos cotizaciones ¿Va? Ahora Porque voy a hacer esto Entonces Entonces